Con la finalidad de reivindicar la figura del maestro en la sociedad, el Congreso del Estado con presencia de 32 diputados se entregó en sesión solemne la presencia al mérito docente al oriundo de Pátzcoró, Armando López Amudio, maestro en ciencias matemáticas con experiencia de 24 años en el Cebetis. Es momento de redefinir el rol del maestro ante las circunstancias que inspiran en la actualidad. Por su parte, López Amudio destacó que la educación no puede ser abordada como un problema difícil o fácil, solo privilegiar la formación académica como lo hizo Singapur, como una obsesión. Es momento de que autoridades asuman su responsabilidad, proporcionando equipamiento, mantenimiento, infraestructura a las escuelas, que la sociedad, docentes, directivos y alumnos hagamos como Singapur. La educación, una obsesión. Calificó las acciones como el abandono de aulas para evitar la privatización de la educación como un error donde las exigencias deben de ser para el gobierno del Estado en mejoras de infraestructura educativa. Es un contrasentido luchar por la no privatización de la educación abandonando las aulas, dejando la semilla joven a los vientos que la depositan en terrenos donde germinan en flores negras de las que asedian a un tejido social putrefacto. Cabe destacar que la presa consistió en una medalla de plata con el escudo del Congreso del Estado y la leyenda al mérito docente. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Rey.